3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok, este es un video para Diego Guzmán o Escalopa que me pidió que hiciera una configuración de BSPWM en BoiLinux. Entonces voy a dar aquí un NeoFetch. Acabo de hacer una configuración mínima de BoiLinux o una configuración básica y ya le instalé I3. Ya está funcionando un XORG, ya está funcionando un gestor de ventanas I3. Voy a dar aquí un History con los comandos que he dado para hacer esta primera configuración. Entonces creería que esto está en orden. Todo lo que he instalado para tener esta primera configuración de I3. Pero queremos configurar BSPWM siguiendo un paso a paso que hay en GitHub. Entonces, esto es solo para el recuerdo. Comandos del 1 al 23. Y en total 46 comandos. Ok, entonces voy a abrir Firefox. Super ID. Y aquí vamos a abrir Firefox. Y vamos a buscar el repositorio que dice Diego. Que dice que se llama GitHub. Alpha. Tecnolog. Void. BSPWM. El teclado sigue en inglés, pero bueno. Debe ser este de aquí. Alpha. Tecnolog. Void. BSPWM. Entonces dice. Readme. Gracias. Bienvenidos. Dice que se va a instalar Void Linux. El Windows Manager. BSPWM. Va a instalar un terminal que se llama ST. ST. El shell es FISH. Compositor. Pycon. Rofi. Setup. Ok. Entonces dice. Lo primero que hay que hacer es clonar este repositorio. Dando git clone. Y esto de aquí. Ah, bueno. Ya instale git. En uno de estos comandos de aquí arriba. Debe estar que ya instale git. Aquí está. Git ya está instalado. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Yo estoy PWD. Estoy en el home de mi usuario. No tengo ningún directorio ni ningún archivo. Vamos a copiar esto. Copy. Y aquí. Paste. Git clone. Ok. Y si doy un ls. Se ha creado este subdirectorio. Void BSP. WM. Y aquí. Vamos a seguir los pasos. Dice. Ingrese a Void BSP. Y luego un ls. Ok. Entonces. Lo siguiente que dice. Es que debemos instalar todos estos paquetes. Que se necesitan. Digamos que esto debimos haberlo hecho antes. Pero bueno. Vamos a instalar todo lo que dice. Sudo. XBPS. Menos. El teclado es en inglés. Install. Menos. De nuevo. El teclado en inglés. Menos S mayúscula. BSPWM. SXHKD. BSPWM. Es el gestor de ventanas. SXHKD. Es para los atajos de teclado. PICOM. Es para las transparencias. Y manejar el blur. Y cosas de las. Del gestor de ventanas. O de las ventanas. FISH. Es otra. Es un reemplazo de BASH. Del Shell. StarChip. No sé que sea. Me suena que es para hacer alguna cosa. Alguien me dijo para qué era StarChip. Pero ya no recuerdo. Luego dice que queremos EWW. EWW. Yo sé que con EWW. Se pueden hacer widgets. Y ventanas. Y cosas así. Algo parecido a lo que se hace con Conky. Widgets de información. DUNS. DUNS. Es para gestionar las. Los que los dan las las notificaciones. Luego sigue Rofi. Rofi es otro. Es parecido a. A DMenu. Para lanzar aplicaciones. Luego dice LIGHT. No tengo ni idea. Algo claro. Luego dice que quiere que instalemos Wireless Tools. Y ahora para buscar el guión bajo. Ah, es este. Wireless Tools. Aquí está instalando. Pulse. Audio. Guión medio. Alza. Y. Player. CTL. Seguimos mirando. Hasta ahí. Eso es todo lo que. Esto es lo que hay que instalar. O son los paquetes que está utilizando. Para la configuración de BSPWM. Vamos a ver si los escribí bien. Dice que FISH no existe. FISH. FISH. No lo encontró. Estoy utilizando los repositorios MUSL. FISH no lo encuentra. FISH. Ok. Bueno. Algo adicional es que debería también. Activar los repositorios no libres. Vamos a ver si activando los repositorios no libres. Funciona. Entonces. Antes de hacer eso. Tendría que dar. Sudo. XBPS. Menos. Install. Menos S. Void. Repo. Nonfree. Y. Void. Void. Repo. Nonfree. Ok. Bueno. Algo adicional es que podríamos buscar FISH. Tal vez está escrito de otra forma. Aunque intentemos de nuevo ver si ahora sí encuentra FISH. Sigue sin encontrar FISH. Vamos a ver cómo lo escriben. XBPS. XBPS. Menos. Query. Menos. RS. FISH. FISH. Raya CHEL. Debe ser este. FISH. Raya CHEL. Entonces. Vamos a cambiar el comando. Es lo único parecido. Entonces. Por aquí donde escribimos FISH. Vamos a escribir. FISH. Guión. Medio. CHEL. Ahora dice que ahora no encuentra PULSE AUDIO. PULSE AUDIO. Guión. Medio. Alza. Tampoco está. Así tal cual no existe. Entonces. Seguimos buscando. Busquemos algo que diga PULSE. Se llama PULSE AUDIO como tal. No hay PULSE AUDIO. Alza. Solo PULSE AUDIO. O tal vez así funcione. PULSE AUDIO. No. Solo PULSE AUDIO si existe. Ok. Ahora sí lo aceptó. Vamos a darle NO primero. Entonces. Este sí es el comando que acepta. Esperemos que así funcione. Con algunos cambios. FISH. SHELL. Y solo PULSE AUDIO. Ah. De nuevo. Ahora sí. Yes. Entonces. Estamos instalando todos los requisitos. Son casi todos. Esperemos que... Ok. Se instalaron 19 paquetes. Y ahora sí. Dice. Que debemos copiar toda la configuración. Entonces tenemos que copiar. Ah. Bueno. Estamos dentro de VOY-BS PWM. Si le doy un LS. Se supone que... Estoy en PWD. Estoy en el subdirectorio que descargué con el comando git clone. Es decir. Con uno que estaba por aquí arriba. Con este git clone se descargaron estos paquetes. Entonces. Dice que tenemos que copiar. Copiar todo esto dentro de... El punto config y el punto local. Pero el problema... Este punto config sí debe existir. Pero es muy posible que este punto local no exista. No se haya creado todavía. Creo que ese pudo haber sido algún error. Que le dio a Diego. Entonces. Antes de dar estos dos comandos. Solo voy a verificar que existe este... Este directorio. Entonces daría primero un CD. Un... LS-A. Entonces. Existe el subdirectorio punto config. Está. Y existe el subdirectorio punto local. Están los dos. Pero dentro de punto local. Aquí vamos a ingresar a CD punto local. Y un LS. Ah. Ok. Aquí podría haber un pequeño error. Ok. Este comando creería que tiene un pequeño error. En fin. Me estoy guiando por el error que me dijo hace un rato Diego. El caso es que... Voy a volverme CD. Se supone que deberíamos copiar... CP menos R... Punto... Slash... CFG... Ah no. Tengo que volver otra vez. CD. LS. CD Void. Ahora sí. Entonces... Debo copiar... CP menos R... Punto... Slash... CFG... Asterisco. Es decir, todo. Y lo debo copiar en... Slash Home. Voy a escribirlo completo. Slash Home. Linux en casa... Punto config. Ahí está. Configuro con el tab. Perfecto. Ese sería el primero. Y el otro... CP menos R... Debo copiar... Punto... Slash... Bin... Asterisco... Y debo copiarlo... En... Slash... Home... Slash... Linux en casa... Y aquí debería ser... Punto local... Porque... El bin no existe. Es decir, se va a copiar... El Slash bin... En punto local... Esto creería que es un error. Creo que es así. Ok. Se supone que ya terminamos... Con esta pequeña corrección... Y dice... Luego debemos compilar... ST... Para construir ST... Debemos compilarlo... You can change... Nah... Esto no lo quiero hacer. Por ahora... No quisiera compilar nada... Algo... Lo que sucede es que... Vamos a ver... Esta última parte... La voy a dejar... Pendiente... Si doy... CD.config... Ls... CD... SX... HKD... Le voy a hacer un pequeño cambio... Voy a revir... Ah... Creo que ni siquiera he instalado Nano... Nano no... Voy a instalar Nano... Sudo... XBPS... Instal menos... A... Menos... S... Nano... Estoy instalando Nano... Para hacerle un pequeño cambio... Al archivo... SX... HKD... RC... Observen que yo estoy utilizando... El emulador de terminal que estoy usando es Terminator... Estoy aquí... Estoy aquí... Entonces... Lo que quiero hacer es... Nano... SX... HKD... RC... Ok... Voy a pasar esto al número 2... Para que quede... Más grande... Entonces... Lo que sucede es que... El emulador por defecto... Que dice... BSPWM... Que utilicemos... Se llama... ST... Pero... Imagino que no viene por defecto aquí en... En... En BOI Linux... Entonces... En vez de utilizar ST... Simplemente... Voy a utilizar Terminator... CTRL-O... Y CTRL-X... Ok... Se supone que ya terminamos... Sin hacer esta última parte de ST... Lo dejaría... Si funciona... Lo dejo para después... Entonces... Aquí damos... Un exit... Voy a reiniciar... Y vamos... Para que haya suspenso... Vamos a ver si... Cuando reiniciemos... Aparece... BSPWM... Y si funciona... Taran... Tarararán... 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 El login... Y aquí debe aparecer... El IDM... Tarararán... 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 Ahí está el IDM... Entonces... Aquí ya debería estar... Y 3... Que fue el primero que configure... Pero ahora vamos a ingresar a... BSPWM... El password... 1, 2, 3 y 4... Y Enter... Y nos sirvió... A ver... Y... 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 A ver... Y... No... Pero es... Si está funcionando... Solo que él no... Él no instaló una barra de Polybar... ahí está NeoFetch quiero ver que shell estamos utilizando el shell sigue siendo el bash no, no está funcionando nada porque no está haciendo no sé para qué está haciendo el EWW sería la barra cd.config lscd bspwm ls nano bspwm rc tiene un auto start border stuff blue screen ni parecido a lo que muestra en sus imágenes ah bueno el único cambio adicional es que él quiere que instalemos ah sí mira aquí home local rayabin 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 vamos a hacer un cambio adicional tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez control x cd ls cd void entonces según según los comandos que habíamos dado él quería que el bin lo instaláramos dentro de otro bin es decir superi2 ah pero aquí no sé cuál será superi2 en fin voy a hacer otro cambio adicional iría cd punto local cd cd punto local ah pero esto no aquí no se copió el bin porque no se copió el punto bin ya vi qué vale fue el error mío ls menos ls menos a no tengo un error un error un error un error ah no si todo esto quedó mal si me equivoqué i made a mistake recent cd punto punto ls se supone que todo esto que está aquí de nuevo cd ya vi mi error ls cd void ls si yo ingreso a cd bin y doy un ls aquí está les border mate estos cinco estos cinco debieron haberse copiado dentro de bin ok ls cd entonces ya vi dónde estaba el error cd local ls aquí tengo que hacer un subdirectorio que se llame bin y muevo les border mode disfetch xcolor lo tengo que mover a punto slash bin y ahora si se supone que este si debería ser el el orden como tal en punto local debería estar dentro de bin deberían estar estos de aquí estos archivos así debería ser el orden entonces el error tal vez es que bueno voy a reiniciarlo y se supone que ahora si debería funcionar sudo reboot creería que ahora si mea culpa ahora si no mucho creo que le faltan temas fuentes pero a ver si doy un neofetch debería estar fish debería el shell sigue siendo bash esto ya por lo menos se parece me imagino que faltarán muchísimas fuentes esto no sé que será así son los otros escritorios ok tendremos que instalar todas las fuentes de nerfons o algo así ok entonces vamos a dar aquí un history aquí cuando copie los archivos el primero que es el primero estaría bien este primer comando estaría bien el segundo comando que debía haber dado entre el 74 y 75 debía haber hecho un mkdir menos p para crear primero el subdirectorio mkdir menos p que sería en el home de mi usuario punto local y se llamaría bin este sería el comando que faltaría debemos primero crear este comando para que ya podamos copiar todo esto para que ya funcione los dos comandos que están ahí en el repositorio creería este sería el que faltaría pero me imagino que este debe ser el 1, el 2, el 3 aquí abriríamos Firefox esto toca hacerlo con enter el problema es que Firefox lo debe abrir en alguna aplicación ah no si está ahí lento pero arranca ok eso es lo que conseguimos por supuesto ni parecido a esto que me dice aquí me imagino que me faltan estos de aquí botones y cosas así no sé esto de acá que será la fecha dice que está usando EWW me imagino que por aquí me faltarán algunas fuentes o algo así ok esto de aquí esto último no lo hice que es instalar ST simplemente estoy instalando Terminator esto no creo que sea necesario o por lo menos no quiero ponerme a a compilar solo para un emulador de terminal ok hasta ahí llegamos en este primero de nuevo muy seguramente falten falten que falten falten los las fuentes para que se vea bonito ah pero aquí aquí supuestamente esto que está aquí se debe haber hecho con EWW pero no lo veo esto no sé con qué lo hará está bonito ah esto es con Rofi claro está bien esto es con Rofi venga Fish sí está funcionando Fish pero ah el super YEN no ah entonces Fish es solamente un emulador en fin listo terminamos un video para Diego alias escalopa alias Terminator Chile Naitor ok bueno esto quedó mal configurado pero no sé cómo salir de aquí mayúscula control Q creo que salíamos o mayúscula al Q o super YW tendría que mirar cd.config cd.sxhkd ls nano sxhkd super chief return es para lanzar super chief return para lanzar Rofi escape para salir de BSPWM super chief Q super chief Q super chief ahí salimos de DWM ok ahora sí vuelvo a la tranquilidad de i3 i3 working no 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 no